Oye, Gale, ¿qué estás haciendo? Tengo el óxido a esta placa, es el tiempo que la tenemos que quitar. No, 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 espera, espera, ya no, ya no la tengo, ya no le quites el óxido. Pero, ¿por qué no? Si no se lo quito, no va a agarrar la pintura. Entonces lo tengo que dejar bien lisito. Así era antes. Entonces. Todo cambió para siempre. Ahorita nos van a traer una solución, fuerzas especiales ya vienen precisamente para darnos esta solución. Y lo que necesitamos es el óxido. ¿Cómo que es? Si, si. Ah, que muy feo, no es tus amigos, tus preparados así de manera así. A ver, preséntamelo. Amigos, estamos en Tecnopinturas. Estamos aquí con el ingeniero Fernando Manzo. Estamos con Lalito Muedano. Y estamos con el buen gallito. Presente. Roberto Hernández. Casi nunca digo su nombre porque ya me acostumbré a decir que es el gallito. Ya se le olvidó mi nombre. Eres mi gallo y ya. Vamos a hablar de este producto nuevo. Que está, pero así, súper. Que es el convertidor de óxido. Ustedes dirán, ¿qué es un convertidor de óxido? Algo que convierte el óxido en algo útil que forma parte del acabado de recubrimiento y protección para el propio metal oxidado. Así como suena. Así como lo estoy diciendo. Eso es un convertidor de óxido. Y ahorita vamos a hacer en este video toda la explicación de este producto. Vamos a presentarles hoy el convertidor de óxido. Es un preparador de superficie. Eso nos tiene que quedar todo muy claro. ¿Qué es lo que hace nuestro preparador de superficie? Hay veces que, o más bien, tenemos mucho óxido en nuestro metal. El cual nos va a ahorrar muchísimos pasos. Así como encontramos a buen gallo utilizando su cepillo. Normalmente luego agarran lija. Le lijan con agua. Luego le echan a desmosfatizante. Y todos esos procesos. ¿Para qué? Para poder dejar listo el metal. Para poder aplicarle un recubrimiento. Entonces, el convertidor de óxido nos va a ahorrar todos esos pasos. ¿Cuál es la función del convertidor de óxido? Todo este óxido que tiene aquí. Lo que va a hacer. Lo va a volver a convertir a metal. ¿Para qué? Para que ustedes ya no tengan que estar limpiando o limitando. En lugar de ser un problema. Va a ser una solución para nuestro recubrimiento. Entonces, lo único que vamos a tener que aplicar el producto es base agua. No es base solvente. Lo indispensable es... Vamos a quitar nuestro galón y vamos a agarrar otro recipiente para echarlo allí. Y con una brocha aplicarlo. ¿Por qué no aplicarla directamente del galón? ¿Por qué? Porque se nos va a contaminar todo. Entonces, lo que vayamos a utilizar es lo que vamos a aplicar en nuestro vaso. O sea, ¿me vas a enseñar ahorita cómo aplicarlo y para que se funcione y demás? Es correcto. Y ya vamos a ir ahí viendo todas las luces. ¿Qué vas a decir al no ser sí? Pues, aplícate ahora sí. A ver si es cierto. Yo la verdad es que yo no cambio mi cepillo de alambre, pero bueno, vamos a ver esto. Sí, es verdad. A ver, mira. Tú me indicas cuánto. Ahí está. Uy, ¿cuánto poquito? Se tuvo que agitar, ¿no? Sí, lo agitamos antes. Hay que utilizar guantes. No es nada dañino. Es un producto base agua. De hecho, ahorita se me va a empezar a poner negro porque agarré el metal. Y esa es la función. El metal se va a empezar a poner negro, morado a negro y quiere decir que ya está actuando. Vamos a dejarlo dos horas. Aplicamos primer y después aplicamos nuestro recubrimiento o en este caso la pintura en polvo. Lo único que le vamos a tener que hacer es tu cepillo, ya no quiero que lo utilices. Ya no. Discúlpame. Hazlo. Con una lija le vas a dar una pasada nada más. No le vas a alijar nada más la pasadita. Pasadita todo. Ya, ya, ya. Ahora con tu trampo le vas a quitar. Ok. Es correcto. Es correcto. O sea, no tengo que quitar todas las cosas. No, ya. Así. Con eso sí. Ya, no trabajes más. Ahora ya vas a aplicarlo como si estuvieras pintando. Ay, papá, va a ser el salpillo de celdaña. Ahí ya está empezando a reaccionar. Es correcto. Ya está jugando. Oye, se está poniendo verde. ¿Con esa capa, Lalo? Sí, así con esa capa allá. ¿Con eso? Sí. Y me sigo todo ya. El galón realmente no tiene un rendimiento específico, pero arriba de 50 metros te tiene que rendir. O sea, rinde demasiado. Sí, ¿no hay que diluirlo? No, no se diluye. Ya viene preparado. Acuérdense que es base agua. Oye, Lalo, ¿y así? ¿Con eso de fácil? Y ya sí. Oye, pues no me gasté nada. No. Pero no lo puedes regresar, hijo. No. Sí. Bueno, vamos ahorita. Ahorita tenemos más piezas que podemos probar. Este, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar así? Dos horas lo vamos a dejar. ¿Dos horas? Sí, dos horas. Y ya después ya con la lija, una lija limpia porque si ya tiene óxido, lo único que le vamos a hacer es lo mismo. Una pasadita y listo. Mira, ya está cambiando de color. Está como de color. ¿Y cómo va a quedar en dos horas? O sea, va a quedar el negro, me habías dicho, ¿no? Sí. Si se dan cuenta, si quieres, acerca la toma. Aquí se alcanza a ver como el metal y negrito aquí unas partes. ¿Qué quiere decir? A simple vista, todo tiene óxido. Sí. Todo tiene óxido. Es por eso que trabajamos luego de más. Pero no, mira, aquí ya vuelvo a ver. Aquí hay metal sin óxido. Es correcto. Estas lagunas es eso. Es correcto. Lo que se ve negro es lo que ya realmente tiene óxido. Es por eso que es un preparador de superficie. Y todo lo demás, si te das cuenta, no tiene óxido. No tiene problema. Sí, claro, pero tenemos que aplicarlo así y no podemos estarle... Sí, ¿por qué? ...layando mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, yo digo que aquí tiene óxido. Yo estoy viendo y tiene óxido. Sí. Lo único que le vas a dar es con una lija limpia, le vas a dar la pasadita como le dijiste al principio. Una pasadita nada más. ¿Vas a sentarlo nada más? Y listo. ¿Y ya con eso ya puedes...? Sí, no es a sentar nada más, es una pasadita. Ah, ok. ¿Y el trapo? No, el trapo ya no es necesario. Y más o menos, ¿en cuánto tiempo se puede hacer esa etapa de que ya hizo su reacción, ya secó o endureció y se puede lijar? Es correcto. Buena pregunta. Ya aquí lo vamos a dejar que seque, que actúe y a las dos horas le vamos a pasar la lija. Ah, ok. Pero, ¿y qué vamos a hacer en dos horas mientras eso pasa? Hace un chorro de calor, no manche. No, espérate, espérate. Oye, esto me parece fabuloso, parece magia, Lalo. Es correcto. Bueno, pero como no creo mucho en la magia, más en la física. Esto yo lo había visto para desoxidar, se usan algunos ácidos, etcétera, ¿no? Pero son cuestiones hoy en día o siempre han sido muy agresivas, ¿no? O sea, meten azúcar y otros ácidos, quitan el óxido y se vuelve lodo, se vuelve mugre. Se deposita en otro lado y queda limpio el metal y luego hay que neutralizarlo y estabilizarlo para poder preparar la superficie para una pintura, ¿no? Es correcto. Pero esta magia me parece fabulosa y no acabo de imponer mucho, pero... Pero bueno, también hay una ficha técnica, ¿no? Sí. Que podemos ver qué va a pasar. Y vamos a hacer la prueba pintando encima de este producto. Vamos a hacer algunas pruebas para ver los resultados, ¿no? Porque esto es súper revolucionario, ¿no? A lo convencional de que todos venimos manejando, ¿no? Sí, exactamente. Aquí yo observo algo de manera inmediata. Este producto se lo aplicamos al metal que está oxidado, reacciona con el óxido, toma ese óxido y lo integra en el propio acabado de protección para el metal. Es correcto. Entonces, toma el óxido que tiene el metal para poderlo integrar como parte de su propia protección, ¿no? Eso es lo que... Por eso es convertidor de óxido, ¿no? Se convierte el óxido que se estaba desprendiendo en parte del anclaje para el acabado. Sí. En lugar de que es un problema, es una solución. Sí, exacto. Y de hecho, es la meta solución, porque si reacciona con el óxido, quiere decir que el óxido que tomó de la superficie lo hizo reaccionar, al mismo tiempo no dejó que se volviera a oxidar porque el día quedó inmediatamente recubierto. Es decir, quitas un óxido que lo conviertes en acabado y nunca hubo un nuevo oxígeno que llegara a contaminar y a oxidar posteriormente. Es correcto. ¿Es lo que? Como lo que dijo Gallo, en el capsulado. Sí, porque está inmerso. Al estar inmerso, no puede llegar el oxígeno nuevo a contaminar. Es decir, en todas las macropinturas que se hacen para metales, recién esmerilado o recién pulido el metal para recibir una pintura, incluso hay procesos tan severos que cuidan el óxido que tienen etapas de inmersión en donde no permiten que entre en contacto con el aire y con el aire del ambiente, incluso tienen un periodo de tiempo para aplicar la pintura después de pulido en metal y si pasaron más de 10 o 15 minutos, se aborta la misión porque ya pasó demasiado tiempo y el microóxido que está en el aire ya hizo, a nivel molecular, ya hizo micro oxidaciones. Y entonces, para evitar eso, evitan el total contacto con el oxígeno. Este producto, al evitar total contacto con el oxígeno exterior y es más, al oxígeno que llegue lo hace reaccionar y lo vuelve parte de su acabado. Es la meta solución, así lo entiendo yo, si eso es así, eso es así. Sí, te vas a ahorrar tiempo, dinero. ¿Tiempo por qué? Porque yo pienso que aquí todo es óxido. ¿Y qué hago? Pongo al gallito a lijar todo. Agua, lijas, líquidos, desoxidantes, abrasivos. Entonces, todo eso es un proceso y simplemente con este producto le das la limpiada y lo pasas. Yo, no pusimos cronómetro, lo hubiéramos puesto en esta pieza, 10 segundos por lo mucho se llevó. Ahorita, en las piezas que siguen, vamos a hacer los acercamientos y dejamos correr el video para que se vea la reacción. Ahora, otra pregunta, por ejemplo, esta cantidad de material que aplicamos aquí en esta aplicación, ¿es suficiente o había que echarle una segunda? No, ya es suficiente, es más que suficiente. Si echas una segunda, ¿ya no reacciona más? Ya no va a pasar nada, vas a gastar producto. ¿Por qué? Porque ya hizo su reacción, ya hizo el proceso. Ok. Wow, esa es súper terrible de magia. ¿Cómo está? No, no es magia. Lo dijiste hace rato, es química y física. Sí, tú no crees la magia. Sí, pero bueno, está padre. Está muy padre, es el producto y demás, por lo que vi yo, yo lo vi y yo lo sentí. No es difícil de aplicar, no es pegajoso, no es ligeramente oposo, se lleva pocas cantidades de material y se aplica muy fácilmente. O sea, en menos de un minuto la pieza ya estaba lista. Aquí va el punto del por qué tenemos que poner en otro recipiente lo que vamos a ocupar. Si se dan cuenta, todo esto ya es un proceso de óxido que está actuando obviamente aquí en la brocha. Porque recoge un poco de óxido. Correcto. Y si nosotros lo, se alcanzan a ver, el vaso se está poniendo verde. Entonces, todo, yo regreso esto allí, contamino todo el alojo. Es muy importante este paso. Entonces, utilizar solamente el material que calculamos, que nos vamos a llevar, es para limpiar una pieza. Si te hace falta, sacas más. Claro, por supuesto. Por lo menos que puedas. Es ok. Oye, ya viste que hay una doble función que ya descubrí para ti. De eso que cuando te digo, oye, échate esta canción, y dices, no puedo, estoy un poco oxidado. Le echamos una barnizadita al gallo para ponerlo ágil. Aquí les vamos a mostrar cómo es la reacción química de este producto. Estamos acelerando un poquito el tiempo para que se aprecie bien. El lapso de tiempo de esta reacción química fue de 30 minutos hasta donde grabamos. Ya pasaron las dos horas. Esto ya está perfectamente seco. Está duro. Y ahora aquí dice Larito que le podemos ya echar un acabado. Entonces, vamos a echarle un esmalte. Es un esmalte base agua. Este es bajo brillo. Igual no lleva solvente. Otra de las ventajas de este esmalte es de que trae un retardante al fuego. Ah, ok. Entonces, vamos a aplicarle. Si quieres, un poco aquí. Observen la diferencia. Aquí pusimos el masking. Aquí no hay nada. Está el óxido tal cual como lo vieron. Y aquí está lo mismo, pero con el convertidor de óxido. Si, si nosotros le pasamos la mano, obviamente no va a soltar ya nada. Y de la otra vez. Y obviamente, pues aquí no. Entonces. Y la línea es clara, eh. Sí, claro, la diferencia se ve de inmediato. La línea es clara. Y aquí, justo en la línea, se siente un pequeño relieve. Quiere decir que el material que se puso no se perdió. Reaccionó y se integró al metal. Por eso se siente al tacto este pequeño relieve. Ok, vamos a esperar que seque. Ahorita les vamos a mostrar esto también. Ok, amigos. Pues ya llegamos a la conclusión. Aquí está el convertidor de óxido. Aquí ya le pusimos el acabado con el esmalte. Esta es la parte que no tiene el convertidor de óxido. Y vamos a las apreciaciones. Bueno, pues me parece fantástico. Sí, yo, nos aprendió el resultado. Pero ahí está. Creo que sí, este, para este tipo de trabajos, para muchos, yo creo que sí, se va a servir. Y yo creo que es decir que usar este producto y que realicen la ficha técnica y adelante, ¿no? Me parece muy bien. Sí, claro. De hecho, en este video, ahí, ahorita les voy a dejar al final la ficha técnica de este producto. Ahí vienen en detalle las especificaciones y todo. Entonces, y no sé, ¿le ha dicho algo más que se pueda agregar? No, pues, usarlo solamente así nos convencemos. Claro. Yo ya me convenció de que, adiós a mi hija y a mi cepillito de alambre. Sí, claro. Yo todavía tengo unas dudas, pero quisiera ir al taller a disiparlas. Tengo ahí el yunque de mi abuelo que tiene oxidación de, por lo menos, unos 70, 80 años. A ver, quiero... Pero si esa sí es oxidación, porque suelto tiempo estuvo bajo el mar y demás. Ajá, es un tesoro escondido. Entonces, ahorita vamos al taller a hacerle la superprueba de fuego. Sí, aquí el buen Lalito, si decide aceptar esta misión... ¿Cómo andas? Bien. ¿Bien? Eso chingadito. Vamos a hacer la pena de una vez. ¡Vámonos! ¡Hasta luego! Hasta luego. Aquí dejamos las fichas técnicas de este supresor de óxido. Y esperen el siguiente video donde vamos a hacer la prueba de fuego con este convertidor de óxido con el yunque antiguo de mi abuelo. Pero esa será otra historia. Ya saben, en el canal de YouTube, Carpintero Universal.